La Sabor Mío Nombras tú mi nombre como jamás lo dijo un hombre, Agapibú Tocas mi pintura como la hierra, toca altura, Agapibú Eres el viento que no pesa, eres el peso que no pesa Eres fuego y frío y no es un sabor frío, Agapibú Agapibú, Agapibú Dices que me quieres con una fuerza que me hiere, Agapibú Agapibú, Agapibú, Agapibú Y me siento nueva como la nieve cuando nieva, Agapibú Agapibú, Agapibú, Agapibú Nombras tú mi nombre como jamás lo dijo un hombre, Agapibú Agapibú, Agapibú, Agapibú Eres el mar cuando se enfala, tienes la noche iluminada Eres como el río que da regando el amor frío, Agapibú Agapibú, Agapibú, Agapibú Quédate contigo, te pongo al cielo por testigo, Agapibú Agapibú, Agapibú, Agapibú Quédate a mi lado, tengo el amor moraliado, Agapibú Agapibú, Agapibú, Agapibú Agapibú, Agapibú, Agapibú Agapibú, Agapibú, Agapibú ¡Gracias! ¡Gracias!